Histeria Rock'n'Roll Histeria Rock'n'Roll ¿Por qué antes de ti no sentí un amor tan sincero? ¿Por qué nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro? Después de por muchas razones que tanto te quiero ¿Por qué nadie en la vida me ha dado como tú y yo te quiero? ¿Por qué estando a tu lado yo siento que a nada le temo? ¿Por qué contigo aprendí que la vida es mejor? A tu lado yo siento ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero ¿Por qué antes de ti no pronuncio tu nombre en mis sueños? Con tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece que quiero Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero ¿Por qué nadie en la vida me ha dado como tú y yo te quiero? ¿Por qué estando a tu lado yo siento que a nada le temo? ¿Por qué contigo aprendí que la vida es mejor? A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero ¿Por qué nadie en la vida me ha dado como tú y yo te quiero? Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Y por muchas razones que tanto te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!